Hola a todos, mi nombre es Miguel Alfonso, soy estudiante de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, en la Facultad de Negocios Internacionales. Durante el periodo 2018-01 estuve estudiando en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, en México, y bueno, esto fue una experiencia increíble, que me enseñó demasiadas cosas, no solo en lo académico, sino en lo profesional, en lo personal, y bueno, me permite conocer a personas de todo el mundo, conocer muchos lugares, y pues México es un lugar increíble para visitar, para vivir y para estudiar. Y bueno, no me queda más que agradecer a la Universidad Santo Tomás por brindarme esta oportunidad, y bueno, esto es un poco de lo que fue mi experiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.